Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automovilístico y bueno, como sabemos el veto de Europa a los motores de combustión interna se encuentra en el aire y bueno, como sabemos las dudas manifestadas en los recientes días por diversos países ponen en riesgo la aprobación de esta medida y bueno, yo ya les comenté anteriormente que quieren mantener por mucho tiempo más en vida los motores de combustión interna con el combustible sintético y bueno, pero ahora sin más que decir vamos a hablar de aquello, bueno, como sabemos el reciente otoño la Unión Europea alcanzó un acuerdo que aún sigue dando de qué hablar porque este pretende prohibir la venta de coches turismo y furgones nuevos alimentados por motor de combustión interna normales incluso si estos poseen un sistema por función híbrido y bueno, por tanto desde Europa se pretende que cada una de las nuevas matriculaciones a partir del año 2035 con vehículo cero emisiones medida con la que no están de acuerdo países como Alemania, Italia, Bulgaria y Polonia y bueno como sabemos las dudas expresadas por estos cuatro países durante los recientes días provocaron que los 27 hayan aplazado sin fecha la aprobación formal de este acuerdo porque ponen en riesgo la adopción de la nueva normativa y bueno, hay que recordar que la propuesta de prohibición recibió el visto bueno de los países la Unión Europea a nivel de embajadores con las reservas de Polonia y Bulgaria así como el Parlamento Europeo y bueno, sin embargo el paso definitivo para su aprobación recae sobre unos ministros que podrían tumbar esta votación y bueno la duda expresada en estos recientes días por Alemania e Italia se tradujerán en votos en contra de Berlín y Roma sumado al rechazo de Polonia y la abstención de Bulgaria el acuerdo no podría salir adelante y bueno por todo ello la presidencia de turno de la Unión Europea que ahora en este semestre está ocupada por Suecia optó por posponer una reunión posterior la adopción sin discusión prevista para el Consejo Ministro Ordinario este martes sin apuntar a una nueva fecha posible para retomar este asunto y bueno esta situación provocó que la Comisión Europea pida tiempo para estudiar con cautela las reservas expresadas por las delegaciones antes de tomar una decisión y responder si baraja escenario alternativo en línea a las peticiones Berlín y bueno hay que recordar que la semana anterior el ministro alemán de transporte Volker Bissing exigía un indulto a los combustibles sintéticos de forma que los vehículos impulsados por los e-fuels puedan seguir comercializándose más allá del año 2035 en Europa y bueno sin embargo la ministra alemana de medio ambiente este filem que defiende respaldar el veto acordado a nivel europeo y bueno examinamos las nuevas preocupaciones que han sido expresadas para ver cuál es el mejor modo de abordarlas eso aseguraba Dana Spinnan quien es portavoz del ejecutivo comunitario en la rueda de prensa en Bruselas desde hace algunos días y bueno en ese mismo acto Spinnan señaló que esta legislación posee una cláusula de revisión pensada para evaluar el ritmo de consecución de los objetivos marcados y posibles ajustes si llegan nuevos avances tecnológicos y bueno hay que ver en qué queda todo esto y bueno con esto me despido, adiós, que me fuera, chao